En sesión extraordinaria, celebrada el 11 de abril del año en curso, acordó solicitar al ciudadano doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado, la comparecencia del secretario de Infraestructura y Obras Públicas para que informe sobre el Estado que guarda el desarrollo del proyecto denominado TUMEL SUMERGIDO, que se construye en Coatzacoalcos, Veracruz, y en su caso, la problemática que reviste la continuación y consecución de la obra. Pregunto a usted, ¿protesta usted decir verdad en cuanto a la información que proporcione y a las respuestas que emita a partir de los cuestionamientos que formulen los integrantes de este Congreso? Sí, con gusto. En septiembre del 2013, se suspenden los trabajos de construcción del TUMEL SUMERGIDO debido al inicio de tres auditorías administrativa, técnica y financiera. Los resultados de la auditoría administrativa arrojó lo siguiente El título de concesión fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 15 de noviembre de 2006 dos años posteriores a la fecha de su otorgamiento No se cumplió con lo establecido con el decreto 833 que establece que para la construcción del túnel la inversión se integraría por tres quintas partes es decir, el 60% de capital privado y dos quintas partes del capital público es decir, 40% En septiembre del 2013, el concesionario exigió pagos adicionales por 1.748 millones de pesos más para concluir la obra mismos que incluyen la salida de Allende y otros reclamos financieros El gobierno del Estado de Veracruz decidió detener la obra ante la presión del concesionario y toda vez que la Auditoría Superior de la Federación y el órgano de Fiscalización Superior del Estado, el ORFIS realizaron observaciones diversas a la cuenta pública relacionada con la obra del túnel sumergido de Coatzacoalcos en la revisión de la auditoría técnica por el ORFIS se detectó lo siguiente un sobrecosto de 12 millones por precios unitarios elevados por conceptos extraordinarios conceptos cobrados pero no ejecutados por 65 millones de pesos conceptos sin dictamen y soporte que justifique su ejecución y control por 8 millones de pesos conceptos carentes de soporte de volumetría y análisis de precios extraordinarios por 133 millones de pesos Los resultados de las mencionadas auditorías coinciden en la existencia de diversas irregularidades financieras y técnicas del proyecto del túnel sumergido En particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó la existencia de un importante desfase temporal en la ejecución de la obra Con base en ello, consideró procedente que la entidad fiscalizada procediera a imponer las penas y hacer efectivas las garantías correspondientes Informa a esta soberanía que el pasado 9 de diciembre del 2013 la Secretaría a mi cargo presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a efecto de que se inicie la investigación correspondiente se determinen quién o quiénes son probables responsables y agotando el procedimiento de investigación ejercite en su caso la acción penal correspondiente y se repare el daño causado al erario público La Auditoría General de Justicia del Estado